Yo pienso el día en vos Eres mi obsesión Mi linda nena Qué extraña cosa tu amor Es muy dulce Amargo a veces ¿Qué haré? Estás dentro de mí Eres un vino fuerte Nena Y lo que digo sé Eres ardiente Y a veces lo sé Viva me vuelvo Loco Tu amor es una droga Nena No importa que eres Solo a tu lado quiero estar Si eres feliz O eres triste No importa No importa que eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!